Nena, nena, tranquilícese, cobardecrón, que en la calle ama 10 veces Nena, 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 tranquilícese, que en la calle ama 10 veces Áh, 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 tú le amas, nos arreglamos, nos mantenemos n zar pero nos amamos, ya y vamos Áh, 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 qué pena me darías no tomarte en mi vida vida mía mía Me amo, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Y ahí estás y estoy lejos, siempre te siento presente Estoy pendiente de ti frecuentemente Estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me cena No soy un santo, tampoco amo en cosas malas Cuando no estoy contigo, ¿por qué ando con mis panas? Somos por los opuestos y por eso nos juntamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos No le amo, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Mami, los días yo la tengo que ver Así pedimos primero es mi mujer Mami, no me salitan tanto que yo siempre me conmova con tu llanto Nena, nena, tranquilícese que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Ah, no le amas, no se arreglamos, no mantenemos neces pero nos amamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Ya iba, nena, tranquilícese Otro cober negro en la calle a nadie Nena, 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 tranquilícese Que en la calle a nadie le sé Mi amor, nos arreglamos Nos mantenemos en ese pero nos amamos Ya iba, nena, nena, que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Ya iba, nena, tranquilícese